En el día de hoy, cientos de haitianos entraron a través del corredor habilitado por las autoridades después de un mes y algo de paralizadas las actividades aquí en el mercado fronterizo de Dajabón. Si no, si están entrando, esperamos que ya a partir de mañana, que son los días de mercado, los lunes y los viernes, que a partir de mañana la cosa empiece a fluir y que se resuelva el asunto. Ellos están entrando ordenadamente al proceso biométrico de 20 en 20 y aquí estamos coordinando la entrada de los motores de tres gomas que se van a entrar por este lado y luego entrar al mercado. Es un proceso, el mismo proceso que se ha diseñado por parte del gobierno conjuntamente con los comerciantes es lo que estamos iniciando hoy. Bueno, lo importante es que ya están entrando. En presencia nuestra, ustedes están notando también una cantidad de comerciantes chequeando los diferentes puestos. Sus camiones que tienen varado hace varios tiempos aquí también se les va a permitir el cruce de nuevo. O sea que esto es un inicio, esto es un inicio de este nuevo proceso que va a tener la frontera. Algunos verificaban sus mercancías que se consumieron durante el incendio aquí en un área del mercado fronterizo. Otros manifestaron su esperanza de retornar nuevamente a comercializar junto con los dominicanos, según expresaron. Nosotros tenemos que trabajar los dos juntos en el mercado. Los haitianos vienen a comprar, los haitianos vienen a vender, así que nosotros queremos. Comercio como siempre, porque nosotros dominicanos y haitianos condenados para vivir juntos. Mientras que por otra parte los vehículos también están entrando a través del puente internacional para facilitar a choferes haitianos que puedan movilizar los vehículos hacia Haití y los dominicanos poder movilizar desde Haití hacia la República Dominicana que se encontraban varados durante el cierre de fronteras. En Dajabón, César Montesinos, Noticias SIN.